Podéis cantar En el centro algún bar está abierto Luzes solteras decoran el local Suena la canción más fea del mundo Y la vemos nuestra Dijiste lo que ambos estábamos pensando Solo sé que pensé Que era el momento de hacer algo Antes de darnos cuenta de que Estaba pasando otra vez Los juegos debajo de la mesa Como el avance de lo que no pasó A ti te gustaba mirarme detrás de la carta de postres Y pensar que las cosas podrían ser así Solo sé que pensé Que era el momento de acelerar Antes de darnos cuenta de que Estaba pasando otra vez Hay que llamar a las cosas por su nombre Esto acabó en el momento que empezó Hay que llamar a las cosas por su nombre Esto acabó en el momento en que empezó Hay que llamar a las cosas por su nombre, esto acabó en el momento que empezó Hay que llamar a las cosas por su nombre, esto acabó Solo sé que pensé que era el momento de hacer algo antes de darnos cuenta de que Y sé que pensé que era el momento de hacer algo antes de darnos cuenta de que Estaba pasando otra vez